Bien, señor presidente, la verdad que a nosotros nos ha sorprendido que se haya sacado la emergencia del transporte público de pasajeros a través de un decreto del Poder Ejecutivo, decreto 2.805 a 22 del 9 de agosto, sobre todo, señor presidente, cuando desde el 21 de marzo ya la bancada de la oposición había presentado un pedido de declaración de emergencia del transporte público de pasajeros y sobre todas las cosas para que se haga una auditoría interna para saber verdaderamente cómo se encuentra la situación operativa, contable, financiera, administrativa, previsional de la empresa y cuál es la situación real en la que se encuentra el transporte de pasajeros hacia adelante. Veníamos escuchando por los distintos medios a una empresa que viene estableciendo que no le cierra los números, que la ciudad de Formosa es una plaza deficitaria, que es una plaza poco competitiva y que se encuentra prácticamente dependiendo de los subsidios que puede llegar a establecer el Estado Nacional y el Estado Provincial, y la pérdida de los cortes significativos del boleto, que no le permitía a la empresa garantizar seguir continuando con la prestación del servicio público de pasajeros urbanos. Esta situación, señor presidente, se ha visto agravada en los últimos tiempos, cuando la empresa no tan solo en una forma constante y reiterada caía en constantes conflictos con el personal de la empresa, conflictos patronales, por falta de pago de los sueldos, sino también cuando de repente la empresa nos deja sin servicio en dos oportunidades distintas porque no tenía combustible la empresa. El primer justificativo que hace la empresa era de que no había combustible disponible en Formosa. Y la segunda vez tiene que reconocer que lo que no había era plata para comprar el combustible. Entonces, ante esta situación que nosotros venimos considerando de hace un tiempo esta parte de que tenemos que tener el nivel de predecibilidad, que no podemos seguir aumentando el pasaje de colectivo, que no es la salida inmediata, que no se podía seguir cargando al bolsillo de los particulares con un aumento del boleto de colectivo y que la empresa no había hecho las inversiones necesarias a lo largo de todo este tiempo para garantizar el servicio de transporte y no ser predecible en el servicio de transporte a futuro, es que habíamos pedido que se haga una auditoría externa, es pedido en el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal y también que en el marco del Consejo Deliberante, en la Comisión de Transporte, nosotros, por iniciativa del señor Presidente de la Comisión, hemos formulado por escrito una serie de preguntas que nos tenía que contestar la empresa para saber verdaderamente cómo se encontraba operativamente y financieramente la empresa para garantizar el servicio público de pasajeros. Esto, señor Presidente, porque más allá del negocio que la empresa ejerce sobre la prestación de un servicio, es responsabilidad del Estado Municipal, es responsabilidad del gobierno municipal de garantizar un servicio público de pasajeros que hace a la movilidad urbana de la ciudad. Un servicio público de pasajeros esencial, que de él dependen otros servicios públicos esenciales como el derecho a la educación, el poder acceder a la salud, a la justicia, el derecho al ir a trabajar, a movilizarnos, a recrearnos, y que necesitábamos contar con un servicio público de calidad. Pero que eso no lo podíamos hacer hasta que de una vez por todas no tengamos la radiografía real de la empresa. Una radiografía que la venimos pidiendo de hace mucho tiempo y que no se vienen dando los resortes necesarios para informar a este honorable Consejo Deliberante cuál es la situación operativa real de la empresa. Resulta ser, señor Presidente, de que el Intendente de la Ciudad ha sacado un decreto declarando la emergencia del transporte público. En un momento donde el Consejo Deliberante se encuentra dentro del periodo ordinario de sesiones y de un transporte público que se encuentra en una situación de emergencia producido por el propio Estado municipal, por el propio Poder Ejecutivo Municipal que no ha cumplido con cada uno de los resortes que tenía al alcance de su mano como para hacer las auditorías, las auditorías contables, administrativas y de funcionamiento de la empresa. Nosotros no sabíamos cuánto es el material rodante de la empresa, la situación legal de circulación, si tienen el RTO, la cuestión del seguro. No podemos saber si esta empresa va a caer con otro motivo y nos va a dejar sin servicio por otro motivo. Hace 10 días atrás fue el tema del combustible. Quizás mañana, cuando aprobemos la ayuda financiera extraordinaria por parte de este coronario Consejo Deliberante, nos haga que tiene un conflicto laboral y que por ese motivo nos vuelve a dejar sin transporte público de pasajeros a la ciudad de Formosa. Pero lo cierto es, señor Presidente, que la plata que falta, la plata de los subsidios que faltan, es la plata que se ha robado, es la plata que se ha malversado, es la plata, señor Presidente, por la cual hoy se están juzgando las obras públicas y la corrupción en la República Argentina. Entonces, hay que llamar las cosas como son. Hoy tenemos presos a toda la sociedad formoseña porque hemos tenido la capacidad política de mirar para otro lado cuando se enriquecían muchos funcionarios a costa de la plata del pueblo que hoy está faltando. Hoy está faltando para subsidiar el transporte, hoy está faltando para subsidiar la energía eléctrica y mañana va a estar faltando para subsidiar las obras públicas necesarias para la construcción de viviendas, para mejorar todo el sistema vial, todas las obras de infraestructura de saneamiento de una ciudad. Entonces, tenemos que ser caustos en las cosas que hacemos. Nosotros hemos escuchado al propio intendente, jefe del gobierno municipal, en un operativo oficial por nuestra gente todo, decir que el alto proceso inflacionario estaba impactando fuertemente en la empresa. Nadie dice que eso no es cierto. Nadie dice que no es cierto que la República Argentina está viviendo un fuerte impacto inflacionario. Pero también ese proceso inflacionario está impactando fuertemente en los bolsillos de cada uno de los usuarios del transporte y de cada una de las familias asalariadas de Formosa. Entonces, no podemos tomar siempre como medida de ajuste el bolsillo del ciudadano, el bolsillo del particular. Sobre todo, señor presidente, cuando desde el 21 de marzo que venimos pidiendo que se nos hagan llegar los resultados de la auditoría, no la que anunció el señor intendente hace poco tiempo que lo iba a hacer, allá por mayo, que todavía no la tiene, sino la que debió haber hecho periódicamente cada tres meses y cada seis meses para saber cuál es la situación operativa, contable y financiera de la empresa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que estamos ante un proceso de emergencia del transporte sacada por el señor intendente, es porque el mismo poder ejecutivo ha generado la situación de la emergencia en la que está. Es el mismo poder ejecutivo que ha generado la situación de emergencia en la que está. Eran estos mismos funcionarios los que debían controlar a la empresa para tener la predecibilidad de que esto no nos esté pasando. Y resulta ser, señor presidente, que no ha pasado. Hemos pedido informe y todavía no nos han informado. Hemos pedido informe particularmente como concejal y hemos pedido a este honorable cuerpo que emita un pedido de informe al Ejecutivo Provincial y no lo ha hecho. Entonces, esta situación no es una situación de ahora. Y ahora tenemos un intendente que está atribuyéndose facultades que tiene el honorable Consejo Deliberante de hacer adendas al contrato, de modificar lo establecido que sale por pliego de bases y condiciones aprobado por este Consejo Deliberante a la hora de haberle concedido el transporte público a la empresa Crucero del Sur. Hoy lo puede modificar sin pasar por el Consejo Deliberante. Entonces, lo que tendría que haber hecho el intendente, toda vez que nos encontramos en un periodo ordinario de sesiones y que no estamos hablando de una contingencia que no pudo ser prevista, porque no estamos hablando de que la ciudad de Formosa sufrió un granizo que se ha roto la obra de infraestructura básica para garantizar el agua potable en los barrios. Estamos hablando de un sistema de transporte que ha colapsado a la vista del Poder Ejecutivo que ha mirado para otro lado. Entonces, no puede el intendente municipal declarar la emergencia que él mismo ha producido. Sobre todo, señor Presidente, a nosotros nos hubiese gustado que venga la empresa a este honorable cuerpo y rinda cuenta de las preguntas que le hemos hecho. Porque, por ejemplo, nosotros queríamos saber cuánto ha ingresado a la empresa por la venta de publicidad política que tenía en las lunetas traseras de su colectivo. Primer acto de violación del pliego de base y condición y del contrato licitatorio. No tan solo por parte de la empresa, sino también del Estado, que no controló y permitió que eso pasara. Ahora resulta ser que los que iban detrás de la luneta del colectivo son los que tenemos que controlar a la empresa. Y eso estaba prohibido por el pliego de base y condiciones, estaba prohibido por la ordenanza que lo aprobó, está prohibido por el contrato de concesión. Y hay un Estado que miró para otro lado. Un Estado ausente. Y funcionarios que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque recibían la dádiva. ¿Y cuál era la dádiva? ¿Cómo hacer una propaganda política en espacios que estaban destinados para que sean utilizados como campañas de profilaxis pública o de interés público para la sociedad? Entonces, algún día nos tenemos que sentar y hablar de todas estas cosas, de la violación sistémica que han producido los funcionarios que miraban para otro lado. Y hoy estamos en esta situación. Entonces, señor Presidente, yo no puedo avalar con mi voto que pasen cosas como esta. A mí me hubiese gustado saber cuánto le ha ingresado a la empresa Crucero del Sur por la propaganda política. ¿Quién ha contratado la propaganda política? ¿Cómo se ha pagado la propaganda política? ¿Cómo se efectivizó el pago de la propaganda política? ¿Y quién formuló el pago de la propaganda política? De algo que estaba prohibido. Y así empieza. Así empieza la falta de control de un Estado. ¿Cómo un Estado va a salir a controlar al funcionario, a la empresa que le está permitiendo que infrinja la ley? ¿Cómo nos vamos a sentar nosotros acá a controlar a una empresa cuando iba nuestra cara pegada en la luneta trasera del colectivo? En contra de las ordenanzas, en contra de las leyes, y más, cometiendo el delito de dádiva. Porque eso es dádiva. Eso es dádiva. Y la dádiva, señor Presidente, es corrupción. Y está penado por la ley penal argentina. Entonces, en algún momento nos tenemos que sentar y hacer una revisión de todo. De todo. Tenemos que saber por qué le permitimos a la empresa tenemos que saber por qué somos un Estado tan complaciente a la hora de los controles. Por qué somos tan flexibles a la hora de los controles. Por eso, señor Presidente, quiero que quede constancia en acta que mi voto en materia de la emergencia económica presentada por el Intendente que él mismo ha producido es negativo.